La Diva Milagros No sé por qué, pero todos estábamos nerviosos, Kenny, Irving, Belmanín, todos estábamos nerviosos, muy nerviosos, El Gordo, porque era como reponer y retransmitir nuestra propuesta de que nos acompañen ahora a través de este formato semanal. Y la verdad es que hace mucho que yo no me sentía tan nerviosa como me sentí esta noche. Es más, yo creo que ni para Premio Soberano yo estaba así de nerviosa. Sí, que es más tensión. Que es mucho más tensión. No sé, quizás porque Premio Soberano se ensayó tanto, dominábamos tanto lo que iba a pasar. Y aquí había muchos factores que todavía no podíamos dominar, como una escenografía nueva, luces, una propuesta nueva. Y la verdad es que reencontrarnos con el público, con nuestro mismo público que habíamos, del cual nos habíamos separado en diciembre, como que era, nos llenaba de inquietud. De verdad, todos estábamos súper nerviosos hoy. ¿Lo que vimos hoy, Milagros, en este contenido es lo que regularmente vamos a ver o este fue un programa de introducción? No, es lo que regularmente van a ver. Obviamente, nosotros tenemos más segmentos que van a formar parte de esta entrega y que no nos da tiempo a presentarlo porque no es un catálogo, sino que tenemos que hacer un programa de dos horas toda la semana que a la gente le guste y que se mantengan de 9 a 11 con nosotros. Es un programa que estamos planteando en vivo, pero con mucho apoyo del pregrabado. Como vieron la seriecita que hicimos, que fue el rescate de la televisión dominicana, bueno, de los domingos en la noche, bueno, de Chévere Night. ¿Eso lo veremos siempre, esas series? Sí, 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 sí. Es una propuesta que tenemos para cada domingo. Hacerlo domingo. Bueno, mi pregunta iba también en algo que usted mencionaba ahora mismo y es las dos horas. Si me vuelve a decir usted, vamos a tener un problema. Ay, ay, el respeto, el respeto. Diva, dos horas, ¿lo hace más retador, más difícil? Porque ustedes se iban una hora diaria, pero dos horas es como doblegar doblemente el trabajo. Sí, es más difícil porque la apuesta de cada programa de televisión es mantener al público sentado y conectado con nuestro canal y con nuestro programa. Entonces es más difícil. Ahora la gente no tiene la misma paciencia que antes para dejar un canal y mantenerse con una propuesta televisiva. Ahora tú tienes que estarle dando segmento a segmento, minuto a minuto, algo que le interese y que lo conquiste y que lo amarre. Entonces es mucho más difícil que hacer un programa diario que empezaba y terminaba casi en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué hacerlo en vivo y no grabado? Eso me llamó mucho la atención. Nosotros apostamos a la televisión en vivo. Yo tengo la vida haciendo televisión en vivo. Es lo que me gusta y además yo creo que es una ventaja comparativa con todas las propuestas que hay en fin de semana que son grabadas. Nosotros el estar en vivo pues es diferente, es distinto y es la forma en que a mí me gusta la energía del programa en vivo. No la tiene un programa grabado. Yo amo el programa en vivo donde tú puedes tener una reacción ahí mismo de la gente, tú puedes abrir un teléfono, tú puedes leer unos Twitter, tú puedes beber unos Instagram. O sea, tú tienes una reacción inmediata de lo que está pasando y para mí la televisión es eso. Por ser domingo, Milagro, una pregunta más. Por ser domingo, lo hacían más difícil en el sentido de que domingo tal vez que muchos no laboran, que se van de fin de semana, que los mismos artistas están en compromisos laborales los fines de semana. ¿No hay un sustito con eso en el tema de la agenda de los artistas por ser ese día precisamente? Pues fíjate que sí, que fue uno de los planteamientos que nos hicimos cuando asumimos esto de hacerlo en vivo. Es un riesgo que sabemos que vamos a asumir, pero estamos seguros que a medida que la gente se acostumbre a que estamos en vivo los domingos y que ofrezcamos un espacio de calidad, yo creo que los artistas también se van a sumar a estar con nosotros y acompañarnos. Última pregunta, que ya me están, ya tengo que, no, no. Ay, Diva, usted está tan bella. Qué linda estoy, ¿verdad? Ríégalo. Sí, ni un enamoradito por ahí, Diva. Nada, ni, nada. ¿Qué es lo que pasa? Venta pesada, no sé. Eso no le pega a usted. Diva, una cosa más chévere es saber, ¿ya tiene fecha? No tiene fecha todavía, pero vuelve en un mes, mes y medio, dos meses, desde que estemos listos con la escenografía, que queremos hacer un planteamiento nuevo de escenografía, que queremos hacerle unos cuantos, unos cuantos upgrades a nuestro formato, obviamente con los mismos talentos que a ustedes les encantan, que ustedes aman y que lo hacen tan bien, vuelve que chévere es saber. ¿Y tienen un día, por ejemplo, ponderado, sábado, domingo, igual? Sábado. Sábado, perfecto. Ya, ¿y el horario? ¿Ya lo tienen seleccionado? 9 a 11. Uy, 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 de la noche. De la noche. Dos horas. El mismo equipo. 9 a 11 sábado, 9 a 11 domingo. Perfecto. Tenemos los fines de semana cogidos ya. Con la Diva. Ay, con la Diva. Gracias, Diva, mucho éxito en esta temporada. Gracias. Qué chévere es saber. Gracias, gracias. Seguimos. El gran premio de Chévere Night es el fin de consistente en, 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 hasta el domingo que viene. Chévere Night está ya de regreso. Es una realidad. Sí, tres veces de ausencia descansaron en esos meses. Realmente dijeron, conchale, ya vamos al aire otra vez. Sí, feliz, contentísimo. Estábamos, eh, haciendo otras cosas, pero todos los días pendientes, pendientes. Nos juntábamos en la oficina. O sea, que esto fue, entre todos, un esfuerzo y una ilusión de arrancar otra vez. Fines de semana no es nada fácil. Yo decía, bueno, van a tener tal vez que despojarse del fin de semana largo de vacaciones. ¿Qué tan fácil o difícil sea domingo ahora? No, yo creo que uno lo, lo, lo planifica en, en, en base a lo que uno ahora puede lograr, en lo que uno puede hacer que antes quizá no podíamos por, por estar de lunes a viernes. O sea, que nosotros siempre hemos visto las cosas de manera positiva. Eh, vemos que ahora tenemos presencia domingo, los fines de semana, y ahora tenemos el espacio, pues, de lunes a viernes para crear y hacer otras cosas. Yo no sé qué hacían, Memo, allá atrás, porque él cree que no es parte del equipo. Que no. Mira, muchacha, échame el favor. Grandes retos, Memo, le preguntaba sobre ahora asumir un domingo. Ay, no, feliz, feliz. Siempre que sea con la familia, todo está bien. ¿Sí? Sí, claro que sí. Y dos horas, ¿qué piensas tú? Yo pienso que, que es más retador. Bueno, eh, nosotros en la semana teníamos cuatro horas, cuatro y cinco horas. Eh, con dos horas habrá mayor contenido, habrá más demanda de hacer buen contenido para el programa, para el disfrute de, de la gente. Yo creo que... O sea, que estamos cortos realmente. Sí, pero dos horas seguidas. ¿No hay que, no, 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 no lleva esto reinventarse al tener dos horas ahí pegadito? Bueno, claro que sí, sí, obviamente. Claro que sí. Además, como es un programa de fin de semana, domingo, no puedes jugar tanto con la actualidad como el programa diario. El programa diario, con lo que pasó hoy, ya con eso tú tienes, pero ya el domingo, ya ha pasado algunas cosas en la semana. O sea, tú tienes que, es más, prácticamente de investigación también, tiene que ser más creativo obligatoriamente que el programa diario. Tantos años haciendo Chevrolet Nights, cada uno años distintos, pero ¿había nervios hoy? Sí o no. Sí, claro que sí. Yo, yo no sé si es nervios o emoción. Yo creo que es más emoción que nervios en sí, aunque sí un poquito. Sí. Sí, sí, definitivamente. ¿Lo confirma? Sí, sí, yo estaba muy nervioso, a pesar de que... Sobre todo por el cable del maestro, que no tiene que conectar bien. Por eso empezaron un poquito más tarde. La gran expectativa que se creó con la salida del programa. Pero estamos muy confiados ahora con la producción, como ya tenemos compenetrados el equipo de siempre, y ahora se une José Luis Germán también, o sea que es en familia que seguimos. ¿Qué chévere saber? ¿Ya tiene fecha? Todavía, pero vamos a arrancar aquí, entonces después que esto ya que tenemos chilling, entonces arrancamos con qué chévere saber. Perfecto, pues seguimiento. Estamos en seguimiento con ese otro programa que hace bastante falta en la televisión. Gracias, chicos. Gracias a ti. Hace falta como una chica que además de milagro, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues... Tú podías hacer casting. No, no. Mira, nosotros, nosotros somos los milagrets. Ah, los milagrets. Los milagrets, ¿no? Sí, los milagrets. Éxito en esta nueva etapa. Gracias, Sol. Gracias. Gracias. ¡Vivo! Ay, gracias. Un saludo. Un saludo. ¡Vivo! Un saludo.